Titulares, Nuevo León en la Hora Nacional. La psicóloga Angélica García nos dice cómo hablarle a los niños sobre el COVID-19. Marcelo Emiliano, Rodríguez Rodríguez, es un niño científico orgullo de Nuevo León. Rosma Ocañas platicó con Luis Serrano, director artístico del Ballet de Monterrey, sobre sus próximas presentaciones presenciales. Y en exclusiva, Ricky Muñoz, de Grupo Intocable. Tierra árida, que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza, destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbianderos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar, tu cerveza calma mi sed, tus marquetas y tus glorias me encanta saborear. Nuevo León en la Hora Nacional, plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo de siempre, Paco Bernal. Los invito para que me acompañen y disfruten de las diferentes charlas que tenemos preparados para todos ustedes. Quédense con nosotros. Iniciamos. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada no se tiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque cerrar que no hay lugar en esta mesa. Esta noche nos acompaña la licenciada Angélica García. Es psicóloga y nos viene a platicar acerca de un tema muy importante ahora en el mes del niño. Y que es precisamente cómo abordar el tema del COVID-19 con nuestros pequeños. Aunque a lo largo de todo este año ellos han escuchado pues algunas noticias. Han también visto algo a través de las redes sociales, etc. Pero ¿cómo abordar este tema tan difícil con nuestros pequeños? Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto que nuevamente me hayas dado oportunidad de compartir este interesante tema. Y es un tema muy lindo y a la vez muy interesante. Porque inicio diciéndote. Cuando hablamos de los niños respecto a la contingencia que estamos viviendo, que estamos pasando. Podemos referirnos a los niños que esto les resulta difícil controlar sus emociones dentro de todo este ámbito que han estado experimentando. Experimentando y a la vez viviendo. Porque pareciera que de repente los niños creen que esto se va a acabar ya mañana. O ya no va a estar. Para los niños les resulta muy difícil gestionar por medio del miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la frustración. Es muy difícil para ellos manejar todo este tipo de sensaciones. Y quiero comentarte que uno de los aspectos importantes que los niños les debemos de dar oportunidad a los niños es permitirles hacer preguntas. Con todo lo que está sucediendo, los niños seguramente tendrán preguntas que podrán no estar haciendo. Porque hay muchos niños que pueden estar callándose las situaciones. Hay muchos niños que no expresan, según el tipo de personalidad, no expresan preguntas. Por ejemplo, estas preguntas pueden ir desde lo muy serio. Por ejemplo, la abuela estará bien hasta lo que podría ser una tontería. Seguirá abierto el lugar donde venden paletas. Hay que darles oportunidad y permitirles hacer preguntas. Y a los que no son muy dados a hacer preguntas, no son muy dados a hablar, hay que platicar con ellos de las cosas que más les interesan. Es decir, animémoslos a preguntar. Sin importar qué tipo de pregunta hagan, traten de tomar en serio las preocupaciones de sus hijos. El objetivo es ayudar a los hijos a que sean escuchados y obtener información que pueda ser basada en evidencia y que los pueda tranquilizar en lugar de estar escuchando a otros amigos, en otras noticias, poniendo atención en otras cosas. Primero son los hijos. A lo largo de este año, los pequeños y como todos nosotros también los adultos, hemos experimentado un torbellino de sentimientos, de emociones. Las madres de familia ahora se quejan de que los niños están constantemente llorando y no expresan por qué, están ansiosos y no saben por qué, están tristes. Aunque hemos salido de un periodo vacacional, pero seguimos en casa. Ah, claro. Déjame decir que dentro de esto que comentas es algo muy interesante que hay que poner atención. Por ejemplo, cuando sienta mucho miedo, pánico o ansiedad, evite hablar con sus hijos acerca de lo que está sucediendo con el coronavirus. Esto lo advierte una doctora porque se hizo un estudio en el que si tú expresas a niños menores este tipo de situaciones, los niños se van a contagiar emocionalmente de lo que está pasando en casa. Incluso las energías de los papás se traslapan a las emociones de los niños. Si, por ejemplo, si se da cuenta de que tiene ansiedad, tómese un momento para calmarse antes de tener una conversación con su hijo o responder a las preguntas que su hijo le puede hacer. Lejos de eso, por ejemplo, lo que ya no muy en común se hace, más bien no con frecuencia se hace en estos últimos años, es leer historias, cuentos, relatos, fábulas a sus hijos antes de dormir. Esas tradiciones pareciera que ya pasaron a la historia y, sin embargo, esta contingencia y toda esta serie de situaciones tan complejas para poder sobrellevar lo que estamos viviendo, una de esas claves, digamos, pudiera ser esa. Póngase a leerle a su hijo o a su hija en su cama ya en el momento en el que se encuentra ya para dormir, porque eso los lleva a un descanso pleno de sus emociones. Mi mamá me ama, mi mamá me quiere, mi papá también, mi papá también viene a hablar conmigo. Dentro de lo que son las historias, también el diálogo antes de dormir con los niños es muy importante. Digamos, a esa tarea se le llama cinco minutos de oro, así le llamamos en terapia breve sistémica, porque el papá y la mamá, los dos, hablan con el niño al final del día, que está el niño ya acostado en su cama y usted se puede acomodar del lado izquierdo, del lado racional, hablarle al oído ahí un poquito, pues en su hombro y empezarle a contar cosas lindas. Fíjate que cuando eras niño hacías tantos dibujos que cómo me gustaba cuando estabas tan tranquilo dibujando y era maravilloso verte en ese momento y fuiste creciendo, etcétera, etcétera. Y al final reiterar, y por todas esas cosas y porque eres mi hijo o mi hija, yo te quiero mucho y te amo y no quiero que eso se te olvide en ningún momento. Aunque tú sigas creciendo, son palabras muy reconfortables, muy aptas para poder levantar los estados de ánimo de los niños. Dedicarles tiempo es lo mejor. ¿En qué momento hay que acudir con un psicólogo si vemos que esto se está prolongando y que aún y con los ejercicios que tú nos dictas, esto continúa? En el momento en el que definitivamente como padre y madre te das cuenta que tu hijo aún y con todos tus esfuerzos no se encuentra bien, desde ahí. Porque ya le has intentado en contar cuentos, en bailar, en cantar en el día, en estar con él, en platicar, pero siempre se va a manifestar de una forma, por ejemplo, en la conducta. Si todo el tiempo está llorando, no es normal. Si todo el tiempo está traveseando y no agarra cordura, no agarra paz, en algún momento del día tú lo tienes que atender, tienes que darte cuenta. Cuando se hace un niño, por ejemplo, digo, hay de todos tipos de situaciones. Por ejemplo, cuando los niños incluso se molestan con mucha frecuencia y empiezan a contestar y a retar a los papás, ahí es una llamada de atención para ver qué es lo que le está pasando, cuál es el origen de este tipo de manifestación conductual en el niño. Por ejemplo, cuando el niño te hace preguntas medias extrañas, por ejemplo, mamá, muchas personas van a morir con el coronavirus porque yo tengo mucho miedo y todas las noches me siento mal. Yo pienso que yo me voy a morir. ¿Verdad que no me voy a morir? Se está dando a entender que el niño tiene un miedo terrorífico a lo que está pasando. Algo habrá escuchado de lo que tú hablaste, de lo que tú dijiste o hiciste algún tema de este tipo con algunas personas. Hay que tener mucho cuidado porque los niños son muy sensibles, los niños son una esponja y hay que tener mucha conciencia y responsabilidad también sobre la forma en cómo hablamos, cómo lo decimos y evitar que el niño esté presente en pláticas fuertes, pesadas, que trastoquen las emociones. Hay que evitar a toda costa este tipo de situaciones porque si no, definitivamente el niño va a quedar muy dañado y muchas veces por los propios padres. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Estoy en Facebook como Hipnosis Therapy Salud Mental. Mi teléfono es el 81-290-69502. Soy la licenciada Angélica García. A sus órdenes, Paco, fue un placer como siempre estar contigo, en tus programas. Mucho éxito en todo lo que emprendas, Paco. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a la psicóloga Angélica García por haber estado con nosotros. Hola, papuchos y mamuchas. Aquí su amiga Lucila Mariscal para invitarlos a que me escuchen en Nuevo León, en la hora nacional. Nosotros somos rey y les mandamos muchos besos con mucho cariño. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Miriam Montemayor y los invito a que me escuchen aquí en Nuevo León, en la hora nacional. Hola, ¿qué tal? Mi gente les saluda a su amigo Crisianoal y a toda mi gente de la radio. Muchas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño. Yo soy Aranza y los invito para que me escuchen en la hora nacional, en todo Nuevo León. Un beso para todo Nuevo León. Y para festejar el mes del niño está con nosotros... Marcelo Emiliano Rodríguez Rodríguez. ¿Cuántos años tienes, Marcelo? 14 años. ¿Y en cuál escuela estás estudiando? En el colegio Manuel María Lombardini. ¿Cómo fue que despertó tu interés por esto de la ciencia? La verdad es que siempre me ha gustado la ciencia, pero yo siento que algo que detonó o me emocionó mucho a continuar en este mundo de la ciencia fue cuando entré a primer grado de secundaria, se lleva la materia de biología. Mi maestra era bióloga, es bióloga. Esa emoción con la que ella explicaba los temas y hacía las clases tan didácticas, nos la transmitió a nosotros como alumnos. Desde ahí empezó a participar en la Feria de Ciencia y Secular, con el tema de los insectos, desde ahí. ¿Qué te llamaba la atención de estas cuestiones que te explicaban de los insectos? La cantidad de especies que hay en un lugar tan árido o tan húmedo como lo es aquí en Nuevo León. Por ejemplo, aquí en Nuevo León existen muchísimas especies de insectos, también de tarántulas, de escorpiones, pero la gente no los conoce porque se la pasan metidas en los aparatos electrónicos. ¿En qué consistió tu proyecto a la hora de participar en este tipo de eventos? Mi proyecto, que actualmente se llama Polinizando la Vida, tiene página de Facebook. consiste en crear una conciencia ambiental, brindando charlas o pláticas a todos los tipos de gente, en especial a niños, para que ellos conozcan la importancia que tienen estos animales a la hora de estar llevando un papel biológico en sus ecosistemas. Y a partir de ahí, los invitamos a crear jardines para polinizadores, a seguirnos en nuestra página, para que sigan conociendo un poco más. Polinizando la Vida se llama el proyecto. De cierta manera, cuando tú das este tipo de charlas o lo que tú manejas en redes sociales, ¿de qué manera invitas a la gente para que se haga consciente acerca de todo este proceso? Primero que nada, como ya lo mencioné, les damos las pláticas. Después los invito a que se unan a nuestro proyecto, porque actualmente esto que está sucediendo es una problemática mundial. La pérdida de ecosistemas, de polinizadores, es algo muy importante que la gente no conoce por estar metida en otro tipo de temas o de cosas. Les hago ver, como quien dice, la realidad de lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿En este proyecto has participado en algún tipo de concursos o de qué manera lo has dado a conocer, aparte de redes sociales? Bueno, hemos participado en muchísimos eventos, en congresos, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Uno de los eventos que a mí más me gusta y que seguimos participando es Exposciencias Nacionales. Llevamos tres años participando. Hemos conseguido muchísimos contactos. Hemos conocido a muchísima gente que también le gusta muchísimo la ciencia y la tecnología. Está muy padre, la verdad. También hemos participado en el Niñez PES, que se lleva a cabo aquí en San Pedro de Nuevo León. En el Premio Niño Emprendedor también. En el Congreso Nacional de Zoología y de Entomología. Hemos participado en muchísimos eventos. ¿Cuál es el proceso de polinización que tú les explicas a los niños? ¿Qué es lo que deberíamos de saber para darle importancia a estos insectos o animalitos? Existen dos métodos principales de polinización. La polinización directa, que es la polinización con la que se tiene interacción planta y animal. En este caso están los insectos, algunos mamíferos, algunas aves. Por ejemplo, en el caso de las abejas, las abejas se tienen que posar encima de una flor, se llenan de polen y viajan a otras flores. Ocupan de los insectos. Otro tipo de polinización es la polinización indirecta, que en esta no se ocupa ayuda de un animal. Se ayuda de una manera con el viento, con el agua, entre otro tipo de cosas. Es importante que nosotros cuidemos a los insectos. ¿De qué manera lo podríamos hacer? Principalmente conociéndolos un poco más, porque muchísima gente no los conoce. Y esto hace que los terminen matando o algunos los terminen considerando como plagas o que son venenosos, cuando en realidad no lo son. Entonces los matan y esto hace que sus poblaciones disminuyan. Y pues eso nos afecta a todos, principalmente matándolos. ¿Cómo te gustaría ser en tu adolescencia o en tu edad adulta? ¿Continúas con este gusto por la polinización, por este gusto por llevar la información a la gente a través de las redes sociales, etcétera? ¿Cómo te ves a futuro? Bueno, yo me veo a futuro. Con mi proyecto ya en una escala como por ejemplo estar reclutando niños y a jóvenes para que ellos, con el mismo gusto que yo les transmití la información, ellos vayan y den las mismas charlas y que despiertan la misma emoción en otro tipo de gente. Yo, por ejemplo, a futuro tengo planes como por ejemplo un museo de insectos y de araños. Pues sí, tengo muchísimos planes. Muchísimas gracias Marcelo por haber estado con nosotros aquí en Nuevo León en la Hora Nacional e invito a toda la gente para que te siga en las redes sociales y pueda leer todo esto que tú publicas y también que siga tus charlas. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es un gusto estar aquí. Como comentario adicional, espero que los niños que están escuchando esta entrevista les interese un poquito más la ciencia y que dejen los aparatos electrónicos y vean un poquito más acerca de lo que tenemos a nuestros alrededores y que en un futuro podríamos estar anhelando poder conocer. Muchísimas gracias Marcelo Emiliano, te mandamos un abrazo y feliz Día del Niño. Muchísimas gracias a ustedes. Después de más de un año de confinamiento, Niños con Arte reabrió sus puertas al público infantil, inaugurado el 1 de junio de 2013. Dicho espacio es un área lúdica de sensibilización y aprendizaje para niños y padres de familia, que incluye tres áreas. El espacio de sensibilización a la lectura y las artes. El espacio de lectura y el área de taller familiar. Por ahora, las visitas duran máximo una hora y media. Los horarios son miércoles, jueves y viernes, 15 y 17 horas. Sábados y domingos, 13, 15 y 17 horas. Las reservas se realizan a través de tiendas con arte. Se puede reservar hasta seis lugares, solo se permiten acceso a niños mayores de seis años. Museo en Vivo, martes 27 de abril, 19 horas. Doctor Mauricio Leyva Castrejón, disertará sobre Guerrero en la lucha de independencia. Transmisión a través del Facebook de Tres Museos. Evento en colaboración con la Comunidad de Círculos de Lectura de Monterrey, Casa Universitaria de Libro. Jueves, 29 de abril, 10 horas. Encuentro con Enrique Cerna. En torno a su libro El Vendedor de Silencio. Facebook Live, Casa Universitaria de Libro. Conferencia Macondo América. Entre el documental, la ficción y las narrativas transmedia. Jueves, 29 de abril, 17 horas. Participan Ana Teixeira y Hanaina Moares. Bajo la coordinación de Pedro Enrique Moya. La sesión estará dedicada a reflexionar sobre las relaciones entre las narrativas documentales y ficcionales en los proyectos transmedia. A propósito del proyecto Macondo América, que explora la realidad de una Latinoamérica extraordinaria, conectada al pueblo fantástico creado por García Márquez. Héroes del día a día que rescatan cuentos sobre sus vidas y sus pueblos en diferentes regiones a través de la oralidad, reconstruyendo una Macondo continental y verdadera. Transmisión en línea por el perfil de Facebook del Centro Multimedia. Nuevo León en la Hora Nacional. Luego de permanecer alejado del aplauso y de la calidez de un público en vivo, el ballet de Monterrey regresó recientemente a sus presentaciones con público presencial. Y para hablarnos de ello, esta noche nos acompaña en Imaginarte en la Hora Nacional su director artístico, Luis Serrano, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Se trata de una serie de presentaciones que arrancaron el 21 de abril en el Auditorio San Pedro. ¿No es así, Luis? Pues en el primer programa tuvimos un recuento de obras que ya están en el repertorio de Ballet de Monterrey, que existen en toda su trayectoria. Estamos cumpliendo 30 años de trayectoria como compañía de danza en México. De alguna manera quise poner en escena un poquito de lo que se ha bailado en todos estos 30 años. Tuvimos, por ejemplo, el divertimento de Don Quicote. Desde el ballet completo sacamos un fragmento de la parte de la boda de Kitty y Basilio. Es un dúo con cuerpo de baile donde tienen que proyectar mucho en la parte artística y aparte técnicamente, como a nivel de ejecución técnica, es muy complicado. Es muy difícil, es un ballet clásico. Continuamos con Sartaco, un dúo también extraído de la obra completa. Sin ti, que es un solo de una pieza que se llama Romance, del maestro Vicente Nebrada. También presentamos Cantati, que es una variación de una obra clásica también. Agua Primaveral es un dúo muy antiguo, pero de mucha fuerza, mucha energía en el escenario. También tuvimos el solo de la C.C. del Escocés, uno de los solos del bailarín principal de esta obra. Volver, que es una pieza original con música de Isabela Vargas. De esa obra también sacamos el dúo de esta pieza. El solo de la C.C. es un solo de mucha potencia física, más bien hacia las danzas ucranianas. Y también tuvimos La Simple Cosa, que es un solo que monté yo en mi autoría. Es un solo original con música también de Isabela Vargas. Y cerramos la fusión con el cuarto movimiento de la pieza sinergia. También vamos a tener otros programas en el Auditorio San Pedro, porque hemos tenido un convenio entre el municipio y Valet de Monterrey de buscar la manera de llegar al público y hacer presentaciones cada semana en el auditorio abierta al público gratuito. Todo se haría por medio de donación. Se puede inscribirse o reservar su lugar por internet. Tienen que llamar a un número y de ese número le mandan una liga donde ellos entran ya. ¿Es un WhatsApp? Es de Comunicación del Valencia, que está a cargo de mandarle la liga a todas las personas que quieren hacer la reservación para esa función. Y el número es 81-200-4785. Ese es el número donde ellos llaman, inmediatamente le contestan y le pasan un link para nosotros poder ejercer y poder tener los bailarines bailando en escena y aparte que el público empiece a regresar a los escenarios a vernos nuevamente. Tenemos el programa 2 y el programa 3. Ya el 1, pues ya lo hicimos. La próxima función que tenemos con el programa mixto 13 de mayo. La primera parte vamos a tener obras mixtas, danza clásica en el clásico contemporáneo, después un intermedio y cerraríamos con el segundo acto de Giselle, que es una obra completa, uno de los clásicos más importantes del repertorio. Lo hicimos poner en escena en el segundo acto. Y en este programa vamos a tener ocho piezas de los mismos bailarines de ballet de Monterrey, que yo hice una convocatoria para ver quién quería coreografiar sus propias piezas. Y bueno, sin que ahora escogimos a ocho de estos mismos bailarines de ballet. Ellos están ya casi listos con estas piezas. Son ocho obras originales que ellos les han ido dando forma. Y aparte vamos a tener dentro de estas ocho piezas vamos a intercalar también de los bailarines más jóvenes que tenemos en la compañía, que es el DL Jóvenes. Tenemos que lo vamos preparando para que finalmente formen parte del cuerpo de baile del ballet de Monterrey, de la compañía número uno, que es la que ya recibe sueldo. Este es un grupo con talentos y así vamos a estar presentando hasta noviembre. Tenemos pautado seguir presentando programas pintos en el auditorio de San Pedro. También tenemos pensado bailar en los parques de ahí en San Pedro para de alguna manera acercarnos a las personas que todavía sienten como se muestra, los teatros ahí a la audiencia, abiertos al aire libre, también van a poder disfrutar de programas místicas. Muchísimas gracias. Gracias por atender esta llamada. A la orden. Gracias por comunicarse. Nuevo León en la hora nacional. Recibimos en este momento a Ricky Muñoz, vocalista de Grupo Intocable. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues el fin de semana pasado los vimos en el evento virtual del Pal Norte. ¿Cómo se sintieron al formar parte de este evento tan importante? Pues nos sentimos contentos. Fue una experiencia diferente, no voy a negarlo, pero bonita dentro de todo. Pues teníamos ganas de expresarnos, de hacer música, vernos de nuevo como compañeros y tocar. Platícanos, ¿cómo se han mantenido en el gusto de la gente? Somos un grupo que cada canción, como la primera que grabamos, como la última que se escoge en la grabación, se les da el mismo trato, el mismo cariño. Somos un grupo que no piensa en, ok, vamos a sacar tres sencillos, por decir, y lo demás es un disco relleno. De ninguna manera yo siempre, ha sido mi coraje a través de los discos, porque para mí cada canción es un sencillo. Y entiendo la manera que se trabaja, que no puedes promocionar todos, pero así es el mismo amor que le ponemos a cada una de nuestras canciones. Por cierto, ¿cuántos años tiene Grupo Intocable? 26 años, vamos a cumplir 27 horas en agosto, años como agrupación. ¿Cómo tomaron la noticia de ser invitados a este evento virtual tan importante? Sabemos de qué se trata el festival, y aparte, agrégale, como te digo, que teníamos ganas de hacer algo, tocar, hacer música. ¿Cuál fue el repertorio que disfrutó la gente? Este año se podría decir ignorancia, en algún punto vamos a trabajar. Entonces cada año hacemos un repertorio y vamos agregando canciones, o quitando canciones, o actualizando un repertorio de lo que va a ser del año. Y digo ignorancia porque nuestra mente es de que en algún punto este año vamos a empezar a trabajar. Hicimos ese repertorio y para cuando llegamos, que nos invitaron para el norte virtual, pues ya teníamos un repertorio, es el de la gira que se llama ahorita Momentos, de Intocable, que estamos ahorita básicamente también empezando nuestra gira a trabajar. A ver, platícanos, ¿cuánto duró la participación de ustedes? Casi dos horas. Por cierto, ¿incluyeron algún nuevo tema? Hay una canción que grabamos dentro de la pandemia, desempolvamos una canción que se grabó por allá en el 2006, que nunca salió, de salir, y no la regrabamos. Quedó la canción y funcionó bien, se llama Nunca Succa Marte. ¿Y cómo se sintieron al participar con otros grupos de otro género musical? Se siente bonito, no es la primera vez que lo hacemos, no es la primera vez que nos pasa este tipo de eventos, porque imagínate decir, ah caray, no somos de este género, ponerte presión, ya no lo estabas a disfrutar, te subes al escenario hasta cierto punto, un poco de temor, sabes cuáles son tus límites, sabes qué es lo que sabes hacer perfecto, cuáles son tus partes fuertes, y hay que sacar esa parte fuerte tuya y desenvolverla ahí en el escenario. ¿Durante la pandemia tuvieron alguna interacción como grupo? Nos habíamos visto poco, no sé si sepan algunos, alcanzamos a hacer unos eventos que se llamaban Drivings, donde llegaban en tus coches y tenían la oportunidad de ver un concierto real de intocable en tu coche, entonces ya nos habíamos visto, obviamente no nos veíamos tan seguido, pasaban meses, yo creo que esto fue la parte donde habían pasado los más meses sin vernos, fue como muy bonito de veras. ¿Cómo se sintieron en este evento virtual? La verdad como digo lo disfruté, en cuanto al público, el escenario de primer nivel, todo, es una producción impresionante, como les dije, es intocable, nos presentamos como lo que somos, la agrupación, hicimos nuestro show como es, y lo vivimos, como te digo, lo disfrutamos al máximo. Obviamente los vieron en muchas partes del mundo, ¿cómo fue la experiencia para ustedes? Feliz, contento, yo creo que es muy importante llegar también a países que no hemos visitado a lo mejor, y a lo mejor no conocen nuestra música, y a través de esta plataforma nos están dando la oportunidad también de darnos a conocer, y pueda salir algo en un futuro para intocable a raíz de esto. Eso me emociona, me motiva y me pone contento. ¿Y cómo se encuentran ustedes después de haber atravesado por esta pandemia? Yo creo que agradecer por los que estamos, por los que sobrevivimos, porque la verdad fue algo muy, muy difícil, que nos pescó así de sorpresa, y personas que, en mi caso, perdí amigos, familiares, que no te imaginabas que eso iba a pasar. Platícanos, ¿ya iniciaron con su gira? Sí, ya empezamos nuestra gira, más que nada a Estados Unidos, vamos a estar trabajando Texas, vamos a California, vamos a la Florida, ya empezaron a verse fechas de perdido. ¿Tú consideras que los conciertos virtuales llegaron para quedarse? El poder estar con tu artista favorito, o con tu cantante favorito, en el mismo cuarto, respirando el mismo aire, viviéndolo en vivo, no se compara verlo a través de una televisión, nunca, porque el público es esencial para nosotros, no hay manera que sea mejor tocar sin público y que la gente compre un boleto y lo vea a través de la tele, no es lo mismo, para mí, no es lo mismo. ¿Ya tienen algo en mente para una nueva producción musical? Estamos empezando a seleccionar canciones, si al final de este año, o a principios del año que entra, y la razón que lo digo es porque queremos estar seguros, no tiene caso para mí sacar un disco, no más por sacar un disco, es lo que estamos viendo, si se abre el mundo de conciertos en México, Estados Unidos, en todos lados, a lo mejor sí nos apuramos y lo sacamos a finales de este año, y si no, pues nos esperamos para el año que entra. Muchísimas gracias Ricky Muñoz, vocalista de Grupo Intocable, por haber estado con nosotros aquí, en Nuevo León, en la Hora Nacional. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Nuevo León en la Hora Nacional. En los controles técnicos, Omar Castillo y Alberto Gómez. En las relaciones públicas, Mario Vasconcelos. En la voz y producción, su amigo de siempre, Paco Bernal. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escucharemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. La Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional. La Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional. La Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional. La Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional. La Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional. Radio Nuevo León en la Hora Nacional. La Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional. La Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional. La Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional. Radio Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León en la Hora Nacional.